Me vendría el carajo que se hiciese el blue y ya Vaya Catazo Jodidos vamos a estar cuando Araujo vea que le pasan Bini Y Mbappé corriendo como Gacelas por la banda Bueno, juntamos aquí en la wave Típico Surtur que no sabe jugar No esperaba que se fuera a poner agresivo Pensaba que iba a ir al red del tirón y ya Está subiendo el 2 Supongo que no le da tiempo a hacérselo el tirón Pero bueno, o sea, los minis me joderá No le ha tirado ni una puta habilidad, tío Ah, que le sigue todavía con el... Uf Seguía todavía con el efecto, cabrón Me quedo loco, tío Bueno, vamos a quedar ya No sé si hacerme la golden Voy a hacerme la golden más que nada porque no tengo ni idea para el fatalis Y así tengo un poquillo más de presión y ya está Voy a ir a hacer el blue Y que se haga el rey si quiere No le voy a ganar la presión igualmente A ver, esto me lo llevo yo siempre Bueno, ahí he troleado, pero Me sirve, ¿no? Vale Pues entonces me subiría sí o sí la... La ulti, creo Un Forge Bueno No, sabal Supongo Me ha robado el raid, pero bueno Tampoco podía hacer mucho Las micam se las habrá hecho, supongo A ver si puedo robar... No ¿Esto está up? Sí Vale Vale, bien Vale, voy a dejarle aquí Creo que le gano de momento Creo que lleva defensa al 1, ¿no? Ah no, al 2 No le debe quedar mucho para el... Para que se vaya el red Ay, pensaba que no tenía maná para tirar el 2 Si se lo estaba maxeando, tío Un Forge No creo que lo matase yo igualmente, pero... Me he columpiado, la verdad No quito tanto Voy a ver si me puedo asegurar el siguiente red Voy a quedar rápido Vamos a pillar el Berserker Espero que esto no sea un Phalanx Si se hace Phalanx, por lo menos Me voy a poder hacer la... La King Size Vale, bien Es de coña, tío Te lo juro, ¿eh? Es de coña, tío Está siendo... Catastrófico, la verdad No te lo voy a negar Está siendo catastrófico Está siendo el 3 también Vale, le baiteo bien la ulti Evidentemente no le iba a tirar el 3 ahí Ha tirado el Brazzers ahí Hazte un Frostbomb Dos Frostbomb me voy a hacer Voy a hacerme el Ex ya Porque si me ha dado el Fatalix ahora voy a perder mucho No creo que lo necesite de momento Y luego me hago el Silver Branch Que ya tengo el... Ya tendré el 2 al máximo Me va a quedar... No Que sale la mierda de esa del medio Voy a hacerle Proxy Nah, me ha visto Me tengo que jugar un poquillo así, la verdad No me gusta mucho Pero bueno, es lo que hay Vale, ahora que ya... Vale, ahora que ya... Vale, le hago un daño ahí El pavo puede venir ahora al red O sea, al blue Tiene ulti Voy a ackear Tengo yo Full X Tengo bien un power spike aquí Vale, bien Ese red es mío Aquí lo he hecho muy bien Tengo ahora también el red, el blue, perdón Más o menos mismo nivel Voy a guardar la torre Vale, el siguiente por mí es mejor Porque no tengo el 3 todavía De momento esto es worth Lo que pasa es que el pavo va a tener muchísimo daño en late Me va a matar de un combo prácticamente Y yo le tengo que esquivar el... El 2 Sí o sí Pero bueno Vamos a ir Silver Branch ya al 2 Y supongo que me tendré que hacer unos riffing, ¿no? Porque todo lo que no es el sorteo de gemas Tiene nombre de bot Porque son bots Voy a curar esto No creo que el pavo esté haciendo el fire Crítico, sí Eso mismo voy a hacer Quiero esa mid-coms Creo que me las he llevado a las 3, ¿no? Quiero que me la he llevado a las 3, ¿no? Tiene Blink Es muy malo, tío Me molesta Me molesta, me molesta que sea tan malo, tío Es impredecible ¿Cómo? Voy a hacérmelo en el medio para meterle full presión Y que el pavo no esté curando la torre No Voy a echarse al Mercurio Uno de vida que está ahí en medio Que la gente te diga de jugar Tsukuyomi O de hacerte críticos Las dos Las dos, las dos Es vomitivo Cualquiera de las dos opciones No quiero escuchar ninguna de las dos Bueno, a ver Supongo que ahora sí que le puedo ganar un poquillo más Bueno, ahora en concreto igual no Porque el pavo se va a hacer el cruiser O brawler O alguna mierda así Y va a tener el red Y a ver que se cuece, ¿no? Vamos a pillarnos esta vaina ya Luego me hace el Fatalis Y no sé si hacerme un Phalanx O alguna mierda así Cruiser Mucho daño No quito mal, ¿eh? A ver si le va a ir todo el Blink o algo No sabía que te está riendo, loco Te acabas de comer una polla Como mi cabeza de grande Ya me dirás tú ¿De qué cojones te estará riendo, loco? Vamos a timear esto Vamos a tirarle un poco a la torre De hecho, si la puedo tirar entera mejor Y así le gasto el Blink también A ver si le gasto el Blink No, sí, bueno, nice Voy a ir a hacerme las midcams Y vamos a maquear del tirón a por Fatalis Aunque no sé si lo necesito Lo voy a usar más que nada para la Moonman Speed y tal Y de último un Serrate, supongo, ¿no? No sé cómo le gano sin la ulti, la verdad Necesito ese punto de Engage No sé qué ha sido ese Brazzers Lo intenta mover un poquillo del Red Pero por lo que sea No tenía bien pillado el Timer Bien Aquí le voy a tirar a Fenix Y no te preocupes que ahora me voy a reír yo de ti, campeón La vez a la gente lo forje En el turno de Life 5 Attack Speed Nada, me tenía que haber hecho el Serrucho en vez de Fatalis Pero bueno, no me ha venido ni tan mal el Fatalis Así que guay Voy a hacerme el Fire para que no se lo haga él Porque es lo único que puede hacer ahora De hecho, si viene Ricos 120 de Power del Silver Brank, la verdad No puede joder A ver, no viene La verdad es que sí Vamos a pillar full Serrucho ya Si se hace otro ítem de vida Me quito el Golden y me pillo la King Size Y si no se hace nada anti-healing Me pillo un Ashi y ya está He estado bien igualmente Me voy a hacer también un Dummy, supongo Otro tonto que no aprende Que no, me tonté Es pesado No, 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 no Gracias.